La cosa no debería ser así, la neta, la cosa no debería ser así, la neta, la neta eso de andar haciendo, inventando cosas, inventando cosas, gracias Carlos Reyes, no entiendo lo que dice este guay de crasta, para escucharlo, ya eso de las redes se ha convertido en algo, en algo feo, ya toda la gente, todos esos señores ya quieren hacer mitote, todos quienes, la cosa no debería ser así, la cosa no debería ser así, la neta, la neta eso de andar haciendo, inventando cosas, gracias Carlos Reyes, gracias Carlos Reyes por responderle, No mames, chichicharrón, ay chicharrón, ahora resulta que eso de las redes es un desmadre, nomás para inventar mitotes, pinche chicharrón, si se la pajueleas, si se la jala al ganso chicharrón, No, es un chiste, dice, y la cosa, la cosa rancia del chicharrón, eso de las redes se ha convertido en algo, en algo feo, ya toda la gente, todos esos señores ya quieren hacer mitote, quieren hacer chisme para hacerse virales, y no, 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 la cosa no debería ser así, la cosa no debería ser así, la neta, No, 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 no Compartan el enemigo, manden algo por lo menos. No mames, me dio mazana de sandía, pinche chicharrón, es un pinche juguete. Fresco chicharrón, tres cochas rebanadas, hijo de su puta. El chicharrón quiere ser el dueño de la red. Dice el fantasma, te manda diabetes, güey. No mames, güey, sandía, no mames. Ay, Dios mío, el mejor chiste que he escuchado. Ahora el chicharrón dando consejos para que no andemos haciendo mitotes en las redes. Sí te la jalaste, chicharrón. Acepta lo güey que sí te la jalaste. A ver, espérenme. Eso de las redes se ha convertido en algo feo. Ya toda la gente, todos esos señores ya quieren hacer mitote. Quieren hacer chismes para hacerse virales. Ay, de hecho, ¿cómo estás? Ay, de. No debería ser así. Ay, de. ¿Llegaste tarde, mira? No debería ser así. Ay, de. Yo no llegaste tarde al tutorial. Yo quería que vieras cómo cortar la sandía al estilo 50 arrobas, mija. Ya la corté. Al final, puro corazón. No se mordería la lengua el chicharrón al decir. El chicharrón ya está cansado de las redes. Dice que ya puro pinche mitote nomás tenemos en las redes nosotros. Ya. De verdad que ya eso de las redes se ha convertido en algo, en algo feo. Ya toda la gente, todos esos señores ya quieren hacer mitote. Quieren hacer chismes para hacerse virales. No, no. La cosa no, no debería ser así. La cosa no debería ser así. La neta. Ay, por supuesto. Comiendo sandía y escuchando las pinches mamadas del chicharrón. No, se mordería la lengua el chicharrón. ¿Cómo andan? Saludos. A su marca.